¿Qué es el pensar en conversación? Mejor que tres, cinco mejor que cuatro y así por adelante. Y yo estoy convencida de que es así. O se hacen pensar mejor. Y como digo mucho, últimamente en nuestro país no hemos perdido el arte de la conversación. Podemos perder muchas cosas del campo material, como las estamos perdiendo, pero el arte de conversar acá no se ha perdido y eso es muy importante. O sea, todavía pensamos. Y lo que creo también es que a lo que tenemos hay que ponerle retórica, porque si no, uno no se da cuenta de lo que tiene. ¿Cierto? Generalmente ponemos retórica a lo que nos falta, a lo que no tenemos, a lo que deseamos y no conseguimos. Pero también hay que hacer un esfuerzo, que creo que es algo que yo hago primero de una forma intuitiva y después me fui dando cuenta de que lo hago, es poner palabras a lo que sí hay, a lo que sí tenemos. Por ejemplo, y cuento un cuentito. Sí. Que los otros días un profesor que yo conocía de Nueva York, porque había pasado un periodo en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, donde yo trabajé muchos años, es un gran antropólogo, que se llama Vincent Crapanzano, y tiene 83 años, ahora ya debe estar en los 84. Entonces estaba por Nueva York y fui a visitarlo, vive en una casa muy impresionante, en un departamento frente al Parque Central, y trabaja, todavía hace la cosa muy penosa de corregir pruebas, ir a dar clases, dar orientaciones. Yo decía, ¿por qué este hombre todavía trabaja? Y tenía esa idea en mi cabeza pensando, lo pienso también sobre otro gran profesor amigo en los Estados Unidos, ese otro argentino. Digo, ¿por qué trabaja esa gente? Porque es duro, es duro ser profesor en la graduación, en la licenciatura, es duro, o sea, es un ritmo y es una exigencia de trabajo que es una de las profesiones más tremendas que puede existir, si uno la hace bien. Entonces, y esto todavía no estaba corrigiendo pruebas con 83 años, digo, ¿qué será, eh? Y entonces, como si me hubiera escuchado, preparo un té y me dice así, los otros días fui al cine, dice, porque siempre veo el cine acá en mi casa, en la pantalla grande que tengo, pero me dio ganas de ver una película en la pantalla más grande, una película que me interesaba, fui al cine y estaba casi vacío y una señora a tres hileras de asientos adelante de mí se dio vuelta y me dijo, ¿tiene hora? Bueno, en inglés no, pero ¿tiene hora? Entonces yo miré al techo y hice así, porque había un reloj arriba, cerca del techo. Y la señora me dijo, ay, perdóname, es que hace tres días que no hablo con nadie. ¡Qué terrible! Y completó así. Y bueno, y por eso yo trabajo, porque si no trabajara, ¿con quién hablaría? ¿Entienden? Nosotros vamos a comprar un botón y contamos nuestra biografía completa. Hablaba en un taxi, el taxi los otros días me contó su historia de vida extraordinaria y además a veces el taxi te cuenta la historia de vida de la persona que llevó antes. Nosotros hablamos. O sea, es una nación que sabe vincularse. Eso hay que saberlo y hay que nombrarlo y hay que crear una retórica de valor, porque eso es un valor. Esa soledad que ese hombre me relató me partió el corazón y es un hombre que no le falta nada en lo material. ¿No? Bien. Bueno, Rita, gracias por estas palabras de introducción que fueron una anécdota, ¿no? Sí. Hermosas. También las anécdotas se enseñan. Para, exacto, para pensar en conversación. Bueno, la idea de este encuentro es, bueno, como ya te habrán comentado, conversar con los estudiantes y las estudiantes. Lo que hicimos fue pensar distintos temas, ¿no? Que nos fueron dejando. Y, bueno, la idea ahora es darles la palabra a ellas y a ellos para que puedan, bueno, hacerte las preguntas que te quieran hacer. Algunos de los temas los leo y ya podemos empezar y les vamos a pasar el micrófono para que puedan empezar a preguntar. Y, bueno, por ejemplo, la importancia de la raza en la sociedad argentina, su relación con el género y el poder, relación entre género y violencia contra las mujeres y las diversidades, el rol de los hombres en la lucha por la paridad de género, relación entre colonialismo, género y feminismo. Bueno, un montón de temas súper interesantes para empezar a pensar en conversación. Así que ahora me voy a parar, voy a ir pasando el micrófono. Y, bueno, pueden empezar a levantar la mano para empezar a hablar con Rita. Hola. Bueno, vamos a estar aquí. Gracias. Nada, solamente que se compren el hielo lo que quería preguntar. Hoy me vestí como Cristina y pensaba cuando iba por la calle en mi audiencia en un juzgado. Y dije, bueno, ¿por qué no? Pensaba en la violencia, ¿no? Que vestirme como Cristina podía implicar. Al revés, ¿no? Porque lo de afuera era verde y lo de afuera era violeta. Ah, no, pero... Pero explicaba, pensaba esto, ¿no? La violencia, ¿no? También que dice uno cuando dice, ¿no? La necesidad de decir, de marcar, de pensar, ¿no? De la esperanza, de la desesperanza, que explicó lo que aporta por uno para mí el otro día. Esto de los 30.000, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este país? Pensaba en la imagen de la Tratobores cuando era geólogo y decía, esa aquella que hacía como, que buscaba los metros de la Argentina que fue, y que no sé si sigue siendo, ¿no? Entonces, hoy me vestí como Cristina y vine a escuchar, que buscaba un poco de significado de esperanza o algo en esto, ¿no? En esto de que hay, en esto de que no, estás perdido, yo siento eso como... Y que no puedo decir que era de la esperanza, ahora te conozco, no adores. Así que eso, no sé, un poco de eso. No sepan las preguntas. Sí, bueno, sí, una respuesta complejísima, ¿no? De cosas que yo también me estoy preguntando por ellas y estoy pensando, ¿no? En estos días me he hecho una pregunta que la mencioné justamente antes de hacer en el CCK y que se me ocurrió... Se me ocurrió en la esfera del libro cuando leí y ayudé a presentar el libro La construcción del enano fascista de Daniel Feyerstein, ¿no? Y ahí se me ocurrió, se me ocurrieron algunas preguntas, ¿no? Primero que lo urgente, o sea, si estamos en una facultad, en una universidad, si estamos en el campo de la investigación, lo urgente es entender el origen del rencor. O sea, yo creo que el siglo XXIII es el siglo del rencor. El siglo XXIII, siglo XXI. Yo le estoy llamando el siglo del rencor. ¿Y qué fuente bebe la política que se alimenta del rencor? Esa es una pregunta que ya creo que a mucha gente se le ocurre, ¿no? Es la política que se llama la política del odio, del resentimiento. Esas ideas, esas palabras tienen que ser bien analizadas. ¿Qué es odio? ¿Qué es rencor? ¿Qué es resentimiento? ¿Y cómo se ha vuelto tan fuerte en el periodo actual? Y una gran diferencia, aunque yo sí creo que hay mucha semejanza con el periodo prefascista y con el periodo prenazista, pero como marca muy bien, es muy semejante. Pero hay una diferencia. En el periodo que anticipa, y hay que leer, es obligatorio hoy leer el tercer volumen, por lo menos de los orígenes del totalitarismo de Anne Arendt. Es un libro indispensable que nos sirve para entender el presente. Yo creo. ¿Por qué? Porque ella va a definir ideología de una forma muy distinta a cómo fue definida la noción de ideología en la tradición marxista, que es como una falsa conciencia. Y en Anne Arendt la noción de ideología no es de falsa conciencia, sino de conciencia explícita. O sea, en un mundo, ella analiza los dos mundos, el mundo de la Alemania nazista y prenazista, y el mundo de la Rusia stalinista, en los dos la ideología es explícita. Hay que eliminar a aquellos que no son funcionales al proyecto del sistema. En el mundo alemán, la mentalidad aria y la raza aria, todo aquello que es disfuncional a un ser humano perfecto, que sería el ario, el ario inclusive sin enfermedades, porque también el ario, también hubo una eugenesia, o sea, el ario con enfermedades mentales o físicas, también, sobre todo mentales, fue también eliminado. O sea, había una idea de ser humano funcional y un gran número de seres humanos que por raza o por enfermedad eran disfuncionales a la historia. Entonces, hay una noción de historia que dice hay que eliminar al que no sirve. Eso está muy presente en el presente. Eso es algo que está ahí de nuevo. O sea, hay sobrantes de humanidad. Y por donde uno mira, y ese sería un buen tema de investigación, son las situaciones que revelan una idea que orienta a un grupo social, mi ley clarísimo, pero juntos por el cambio también, de que existen grupos, sectores de la sociedad que son sobrantes porque no son funcionales al capitalismo. Es muy semejante que en aquel momento esa idea de disfuncionalidad que entonces representa, esa disfuncionalidad indica la existencia de sobrantes de la humanidad. Por ejemplo, aquella frase famosa de la presidenta del FMI, ¿cómo se llamaba la francesa? Nunca recuerdo eso. ¿Por qué? La Garde. Es una frase que ella no dijo, como se acusó de haberla dicho, que el problema es que hay demasiados viejos y entonces hay mucha gente cobrando jubilaciones. No la dijo, pero sí está en los documentos del FMI de su época. Eso es clarísimo. Como el viejo no es funcional, lo digo por mí, al capitalismo, el viejo y la vieja, entonces debe desaparecer. Ahí hay un claro indicio de esa idea que es muy parecida al tiempo de Anne Arendt, que Anne Arendt describe, de explícita. O sea, esa es para ella una ideología. En el nazismo, y en el stalinismo hay una ciencia de la historia, que es la manera en que, inclusive mi generación, aprendió las ideas marxistas. Hay una ciencia de la historia. O sea, la historia tiene una estructura, que es una dialéctica, que se dirige inescapablemente al socialismo, a un mundo igualitario. Quien no es funcional a esa naturaleza de la historia, también debe desaparecer, debe ser condenado, debe ir para Siberia, debe morir. Anne Arendt compara los dos sistemas y la definición de ideología es importantísima porque está presente hoy. Hay algo que explícitamente debe pasar. O sea, y no hay problema. Entonces, yo hablo de que existe una obsolescencia, que el discurso de la razón humanitaria está obsoleto, como estaba obsoleto en el periodo pre-nazista. Pero hay una diferencia. En el periodo pre-nazista, y eso es lo que surgió, se me ocurrió comentando el libro de la construcción del enano fascista, en aquel periodo, el otro, el otro judío, estaba ahí. O sea, no hubo que hacer un gran esfuerzo por construir ese otro, esa otra edad que se constituyó en el judío, en los gitanos, en los, también, atletistas. En fin, grupos humanos que por su otra edad ya estaban ahí y no hubo que hacer demasiado esfuerzo en construirlos. Pero hoy, sí, porque lo que se arrebaña para construir al enemigo, porque todo fascismo en el libro de Feiersten es clarísimo, se basa en un chivo espejatorio, o sea, una víctima sacrificial. Tiene que haber un enemigo claro y ahí se da la cohesión, cohesión del poder. El poder se cohesiona mediante la existencia de un claro enemigo que será esa víctima sacrificial que va a permitir la unidad del poderoso. Y ahí, de aquí a poquito, si no me haganme acordar, pasamos al tema de género, porque el género es muy fácil, esa estructura patriarcal en la construcción de un grupo de poder que son los hombres y una víctima sacrificial que son las mujeres que, desde siempre, desde el génesis, somos las que ocasionan el fin del paraíso, o sea, el fin del Edén. Yo lo conté ahí y lo cuento siempre porque fue una revelación para mí. Esto es una digresión que estoy haciendo del camino al que voy. Cuando un preso hablando de violación me dice, profesora, me dicen, ¿y Eva? ¿No se acuerda de Eva? Pero, ¿qué tiene que ver? No entendía. Es tan obvio que no lo veía. Tan obvio que no lo veía. Pero profesora, me dice, mire Eva. Ah, bueno, ¿por qué? Claro, dice, si no fuera por Eva que la pudo atentar la serpiente, el diablo, estaríamos en el paraíso todavía. Entonces, esa idea de la mujer como vulnerable moralmente o con una inclinación a la desobediencia es muy central en toda la historia, en todos nosotros. Es el aire que respiramos. Nosotras, mujeres, estamos siempre bajo sospecha, pero siempre bajo sospecha. Entonces, esa, entonces, ahí es el, somos un otro fácil, vamos a decir así. Ese es un tema muy fundamental. Se construye muy fácilmente nuestra otredad. Entonces, durante el periodo pre-nazista, el judío, el otro, el diferente, muy rápidamente. Ahora, hoy, es más complejo producir esa otredad. Todos, porque la otredad hoy, digamos, es casi que una virtud, ¿no? la diferencia hoy, hay dos fuerzas muy fuertes en el presente entre aquel sector de la sociedad para el cual, a diferencia, pasó a ser una virtud, ¿no? en la sexualidad, en la cognición, en la manera en que nos vestimos, en la, o sea, todo aquello que desafía la mismidad es casi que un, que una, que una virtud, que un, que algo positivo. Es una de las pocas cosas que, de acuerdo a lo que, mi pensamiento actual, que el, uno de los aportes reales de la matriz multicultural, de la propuesta multiculturalista, es la, la, la definición de las diferencias, de los diferentes perfiles y la aprobación y la, y el apoyo a las diferencias. Eso lo ganamos en ese periodo de transición entre el mundo dividido por la muralla, por el muro de Berlín y la guerra, el mundo bipartito entre un oriente y occidente, entre un mundo socialista y un mundo capitalista. En ese momento en que se rompe esa bipartición hay una concesión del capitalismo que fue la matriz multicultural, fue la propuesta multicultural de la cual ya no estamos más ahí. O sea, con Trump, Bolsonaro, Milley, Vox y la primera ministra de Italia, todo eso, nos muestran que la aprobación global a una matriz multicultural está acabada, está abandonada, ya no es más lo que propone la gran potencia los Estados Unidos, no es más. Pero hay una tensión, ¿entienden, no? Pero continúa habiendo una tensión entre un mundo en el que la diferencia es un valor, esa diferencia que se pudo colocar en el tapete, que se pudo colocar sobre la mesa en el periodo transicional del multiculturalismo y hay un grupo que va a demonizar la diferencia, muy especialmente la diferencia femenina, esa es la víctima sacrificancial del presente, retoma el génesis, digamos, retoma la narrativa del génesis. ¿Se podría pensar que se destina en el intento de querer matarla? es fácil, ese intento de querer matarla es un intento que forma parte de este esquema, de ese esquema donde sería soportable ver que una mujer es, la eliminación de las mujeres es soportable en un momento de retomar el génesis, vamos a decirlo pero no es solamente eso, pero está ahí, pero está ahí, demonizarla, eso es lo que yo le critico a Cristina en una entrevista que di para Perfil, para Fontevecchia, porque ella no se dio cuenta que ella con toda su inteligencia muy grande y todo su conocimiento muy grande no percibió que tenía que trabajar en su posición de mujer, tenía que trabajar con eso, hacerlo explícito, entenderlo mejor, entender mejor qué es el género porque es una trampa, es una trampa siempre, entonces no lo hizo, ahora está empezando a hacerlo y todavía hay tiempo, pero digamos, ella tenía que haberse mostrado una vulnerabilidad estructural que existe por ocupar un lugar de poder, de gobierno y ser una mujer, tenía que haberlo entendido desde la primera hora porque ahí también creo que hubiera habido una empatía mayor con el movimiento feminista, o sea, hubiera habido una llamada, yo no puedo porque yo no participo, o sea, yo participo porque yo viajo todo el tiempo y no vivo en ningún lugar, es muy difícil para mí pero eso tiene que cambiar, lo tengo que cambiar, estar, digamos, estar en un movimiento, o sea, el ni una menos y todo eso, yo no formo parte, solo, quizás mi militancia consigue, consiste en esto de pensar y colocar nombres porque al no tener una dirección fija, es decir, estoy acá, no puedo, digamos, participar activamente en la dirigencia de un movimiento y además tengo mis recelos con relación a un feminismo donde hay, donde repetimos la estructura de la militancia de los años 70 en el que uno piensa, dos piensan y bajan líneas, no me gusta el bajar líneas, a mí no me gusta, o sea, yo tengo, no participaré jamás en formas del feminismo en que hay algunas personas que dicen esto está bien, esto está mal, esto es moral, esto es inmoral, la plataforma moral la repelo visceralmente, no puedo participar en un movimiento que se sube a una plataforma moral y levanta un dedo acusador sobre todo aquello que no coincide con esa plataforma moral, no puedo participar, aunque quisiera porque veo que me gustaría haber participado para decir, vamos a la calle, está siendo insultada una mujer, independientemente de cualquier afilación política, o sea, en el medio de una gran plural, entonces lo que veo del feminismo es que está perdiendo su valor esencial, porque antes de feminista soy pluralista, antes que feminista creo en un mundo radicalmente plural, o sea, donde no hay ninguna hegemonía, donde nadie piensa para que los demás obedezcan, ese es mi sueño de mundo, entonces, donde no hay crítica moral, cuando he hecho una crítica, por ejemplo, Ortega o mismo Evo Morales, no es una crítica moral, no es una crítica porque les gusta echarse a alguien a la cama, no es eso, es una crítica política, porque alguien que se adueña de un cuerpo o se adueña de cuerpos puede ser diagnosticado como alguien que tiende al poder, o sea, ahí para mí es una un síntoma, esa es la palabra más precisa, es un síntoma de una intención de adueñamiento y ahí hay un peligro político, pero no es moral, o sea, mi crítica a Ortega no es una crítica moral porque, voy a hacer otra digresión, porque, digamos, cuando dio el gran discurso del primer año de la victoria sandinista, que fue una gran victoria, inclusive yo estaba en Nicaragua en ese momento, hacía dos años que él se apropiaba del cuerpo, de su entenada, que comenzó esa violación constante a los diez años y duró hasta los veinticuatro años. y nosotros, me incluyo allí, somos tan, tan estu, tan pelotuda, por qué decir así, que nunca, por diez años, nunca quise leer la carta al mundo de Soy la América, miren cómo se llama ella, la niña, la muchacha, la mujer hoy, que vive en Costa Rica porque no puede vivir en su país. La carta, la mujer se llama Soy la América, con zeta, Soy la América, todo junto. Soy la América, está dicho en su nombre, su destino de violación, de apropiación. Es increíble el nombre. Soy la América Narváez y allá por atrás, segundo, tercero, tiene el apellido Sandino porque es descendiente de Sandino. Cuando tenía diez años, este hombre, el gran héroe, el revolucionario, se apropia de su cuerpo. No puede ser, no es una cuestión moral, es una cuestión de poder, que son cosas, muy distintas. A mí no me gusta la crítica moral y no me gusta la plataforma de superioridad moral. Yo no la ocupo. Pero sí, pienso que los crímenes sexuales son crímenes de poder, plenamente políticos. Entonces, ahí tenemos un destino ya anunciado. Pero quiero volver al tema anterior, al tema de, entonces, en el periodo previo al fascismo y al nazismo y al estalinismo, como expliqué, está ese otro perfilado por su otredad étnica o por su otredad económico-política en el mundo de la ciencia, de la dialéctica, como estructura de la historia, como ciencia. Pero ahora, para la construcción de ese otro es necesario identificar ese rencor que existe ahí, esa insatisfacción, ese resentimiento y transformarlo en un capital político para construirlas. Lo que llamamos las derechas, que también es otro tema, ¿no? En lugar de izquierdas, yo hablo del campo crítico. Y para derechas, yo prefiero hablar de una ética conformista. O sea, porque tengo un texto muy antiguo ya, pero que ahora está publicado, que no era accesible en lengua española y que circuló mucho por Brasil, pero que está en este nuevo libro que se publicó que se llama Escenas de un pensamiento incómodo y que es un libro sobre la existencia, sobre la ética, sobre el papel de la ética en la expansión de los derechos humanos. Y ahí yo digo que si leyes hay muchas, los códigos legales son muchos, si morales hay muchas, cada pueblo tiene su código moral de lo que se puede hacer, las costumbres, digamos. Las éticas en el mundo son solamente dos, defiendo eso en ese texto. En la aldea más pequeña, en la aldea de diez casas indígenas y en la metrópoli más grande hay dos, lo que llamo de pulsiones éticas. y a veces en una misma familia están las dos. Una es la pulsión ética, digamos, yo cuando construyo un modelo de comprensión son tendencias, ¿no? Después se puede, son tendencias, hay dos tendencias éticas, dos pulsiones éticas. Una es la ética de la insatisfacción, que es la de la gente que está en el campo crítico, ¿no? O sea, reciben un mundo y dicen, ¿dónde este mundo que recibí? Hay un sufrimiento que podría ser evitado, hay un sufrimiento innecesario y ¿cómo lo corregimos? Y esa ética insatisfecha que ve cómo corregir sufrimientos innecesarios, siempre mira al otro. Me inspiro mucho en Levinas, que no es el mismo Levinas de la Argentina. Levinas es un filósofo que adoro, un filósofo judío, francés, fue, ¿no? Amigo de Derrida, entonces, él habla del rostro del otro. Entonces, esa ética insatisfecha para resolver esa insatisfacción muchas veces mira el rostro, ¿cómo la resuelve el otro? ¿Cómo el otro está con relación a esa, a ese dolor? ¿Cómo no lo tiene? ¿Cómo hace las cosas de otra forma? Entonces, es una ética que no solo quiere corregir el mundo en que nació, lo llamo piel ética, sino también que puede, respeta al otro en lo que puede aprender de él. Y la ética conformista, la ética satisfecha, que recibe un mundo, por ejemplo, el mundo de las grandes fortunas, los grandes dueños de los aristócratas, burgueses, dueños de los medios de productoras, recibe ese mundo y cree que es ético o le conviene, también hay un interés en reproducir el mundo, pero no es solo por un interés, es una piel ética, porque hay gente que ha nacido en el mundo de la riqueza y, bueno, Engels, por ejemplo, o otros, uno mira, y hay gente que ha nacido en el mundo de la riqueza, pero tiene la piel insatisfecha, tiene la piel ética de la insatisfacción. Entonces, hay como esas dos grandes pulsiones, ¿no? Tengo que decir, o sea, nací en una familia católica contra el aborto, convencional, tradicional y todo, pero acá hay un olor a injusticia, un olor a algo que no puede ser, ¿no? Lo del aborto surge, por ejemplo, las teólogas feministas que son a favor del derecho a decidir, ¿no? Esas insatisfacciones son lo que configuran esa piel. Entonces, bueno, vuelvo al tema original y ahí paro. Entonces, porque es como un globo el pensamiento, ¿no? El pensamiento es como una esfera y ahí hay una gran pregunta que les dejo. El odio, el otro, que es la víctima sacrificial del presente en este camino hacia el fascismo, que es el camino del presente hacia el fascismo, al igual que aquel otro tenía un enemigo común. Entonces, con ese enemigo común las mujeres, en fin, la mujer que aborta, etcétera, hay muchas otras, los negros, la gente que, en fin, como se ha configurado, ese, el odio es exacerbado, ¿no? Se bebe en la fuente del odio, rencor, resentimiento, para construir una política de cohesión frente a una víctima que tiene que ser sacrificada para construir esa cohesión. pero entonces ahí la pregunta que tengo es la siguiente. Nosotras y nosotros del feminismo de la generación de los años 70, teníamos lo que yo llamo una ira santa. Había un sentimiento fuerte de bronca, vamos a decir así, de ira santa, de rabia, de indignación. Podríamos llamarle de odio también, hacia un poder injusto, hacia una riqueza injusta. ahora hay también un sentimiento de bronca, de odio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sentimientos? Es una pregunta, creo que no es tan difícil contestarla, pero debemos pensar cuál es la diferencia entre la bronca nuestra de la ética insatisfecha y la bronca de la ética satisfecha. conformista, pero también basada en el sentimiento de ira, resentimiento y rencor. Es una pregunta, pero falta entonces, esta estructura de la víctima sacrificial como elemento que va a permitir la cohesión de un grupo es la estructura del patriarcado también. O sea, ahí se reconoce claramente lo que describo en muchas páginas de diferentes artículos y capítulos sobre la estructura del patriarcado. O sea, esa niña violada, esa muchacha violada, esa mujer violada, a veces esa vieja violada es una violación que sirve para generar una cohesión en la fratria que ahora llamo corporación masculina. ¿Qué loco pensó a esto? Bueno, la compañera había empezado hablando de su vestuario y lo que decías, el pensamiento es un globo, terminamos hablando de la construcción del otro, ¿no? De cómo se construye el otro en la política. Bueno, vamos a seguir dando la palabra, así seguimos con más preguntas. Belén, va a pasar el micrófono y vamos a juntar, si te parece, Rita, dos preguntas o tres, así vamos dándoles la palabra a todos y todas. A ver, ¿quiénes quieren seguir? Cualquiera, no, Me paso y descanso. Sí. Sí. Me quedé pensando en esto de Gina y esto de no reconocer cierta vulnerabilidad y algo que dijiste el otro día cuando le entregaron el honoris causa a Bota Barranco, que las neurocientíficas demostraron que el cerebro femenino es exactamente igual al masculino. ¿Por qué son las mujeres las que siempre tenemos que demostrar? ¿Por qué nos muestran los marrones que el cerebro masculino es superior al femenino? No nos exponemos de esa manera innecesariamente es que no es exactamente igual, es superior. No, en serio, esto es un dato de, por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama The Lewontin, un gran biólogo de Harvard que escribió un libro que yo lo di durante muchos semestres en mis clases que se llama No está en los genes, pero adaptativamente hay diferencias, pero son adaptativas, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya vieron a un hombre hacer dos cosas al mismo tiempo? No. Les cuesta infinitamente, a nosotras no. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos milenios estuvimos con un ser a cuidar y haciendo otras cosas y eso es comprobable hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos? Yo por lo menos toda la vida estudié viendo televisión y cosas, escuchando, haciendo dos cosas juntas. Ahora me está costando más. Es donde veo. Pero entonces, y los hombres tienen mayor orientación espacial. A mí me soltás en un lugar y no me encuentran nunca más. Nos perdemos en el espacio. Nos perdemos mucho más en el espacio. Yo siempre, por ejemplo, salgo de un lugar, me da risa porque lo leí en un libro, pero soy de manual, entonces, salgo de un lugar y salgo siempre en sentido contrario. Para donde yo salgo, yo ya sé que tengo que ir para el otro lado. Me consuela de que lo leí en un manual, o sea, tenemos mucho menos sentido de la orientación, pero son adaptativas esas características. Entonces, nosotras las mujeres estamos luchando por algo, ¿no? ¿Qué estamos luchando? ¿Por qué? Por una transformación del mundo. Esa es mi crítica al multiculturalismo. Estamos luchando y es mi crítica a muchas otras cosas que no sé si conviene aquí decir o no y que están siendo corregidas. ¿No? Sí lo voy a decir porque no tengo mucho freno. ¿Estamos acá en confianza, Rita? Pero nosotras las mujeres estamos luchando por transformar el mundo. El modelo multicultural no sabía para nombrar la diferencia mujer, LGBT, y con más, persona indígena, persona negra, etcétera. nos había minoritizado. Yo hoy soy tremendamente crítica, todavía no lo he escrito, pero lo digo en todo lugar, soy contra la minoritización. O sea, nosotras las mujeres estamos haciendo y pensando una transformación, una reorientación de la historia en otra dirección. No es claro que lo hacemos aparentemente primero pensando en los feminicidios, en las violaciones, en las agresiones, en el hecho de que ganamos sueldos menores por trabajos iguales, que trabajamos mucho más que los demás. Son los problemas de la mujer, de la mujer. Pero al transformar eso, tenemos que tener clarísimo que estamos trabajando por un cambio de la historia. Cambia la historia. ¿Por qué? Porque el patriarcado es una estructura basal, una estructura política. El patriarcado no es ni una moral, ni una religión, ni un conjunto de costumbres. No. ¿Por qué digo que no? Y con certeza. Digo que no porque en todas las sociedades del mundo hay patriarcado. De mayor o menor impacto, como digo en algunos textos, de mayor o menor intensidad, pero lo hay. O sea, a veces es un patriarcado diferencial de poder clarísimo, pero a veces es un patriarcado simplemente una diferencia de prestigio. Las tareas maculinas tienen más prestigio que las tareas femeninas. Eso es, y lo han dicho los antropólogos y las antropólogas sobre todo, siempre. O sea, las tareas, por ejemplo, siempre se creyó equivocadamente que los pueblos tribales, que los pueblos indígenas comían de la caza. ¿Por qué? Porque la cacería tenía un gran prestigio. Pero cuando finalmente en los años 60 y 70 las mujeres, la antropología, las mujeres antropólogas pasaron a ver qué comen los pueblos, descubrieron que no, que la cacería es un evento así, no es diario, o sea, cada tanto hay un gran ritual, los hombres salen cazando y lo que comen los pueblos es el producto de la recolección, el producto del trabajo femenino, pero como no tenía, y eso es antropología clásica, o sea, no hace falta ni una antropología decolonial para pensar eso, pero como el trabajo de las mujeres tiene menos prestigio, importancia, no se veía que los pueblos comen lo que las mujeres recolectan. Entonces, es una cuestión de prestigio, de diferencial de prestigio, también en algunas es diferencial de poder, en fin, eso es una gran variedad, pero que existe una jerarquía, existe, porque existe una casa en los pueblos no tocados por la, o muy poco tocados por el proceso de conquista y colonización, la casa de los hombres, por ejemplo, que en esa casa de los hombres se va a formar, se va a generar y se va a adquirir un estatus masculino, la masculinidad es un estatus, la feminidad es el otro, el otro lado de ese estatus. ¿Hoy en día sería el que nace el asado? Claro, por ejemplo, son pequeñas cosas, pero que llevan a ese estatus de prestigio masculino, entonces cambiar, eso es también el aire que respiramos, cambiar eso, por ejemplo, para los que son católicos, rezar a un Dios que no sea un gran macho allá arriba es casi imposible, fíjense, Padre Nuestro que está haciendo así, ¿cómo le rezás a una divinidad que no sea masculina? Es muy difícil, es una operación íntima, o sea, la transformación del mundo es hablar de los intereses de las mujeres, saber pensar que los intereses de las mujeres son la demolición del patriarcado, el desmonte del patriarcado, y saber pensar que el desmonte del patriarcado es el desmonte de todo, del edificio entero de las desigualdades, entero de la desigualdad económica, de la desigualdad política, ruir, ¿se dice en español ruir? ¿derruir? Ruir. Sí, derrumbar, derruir, derrumbar. ¿Ruir no existe? No, derrumbar sería, ¿no? ¿Ah? ¿Rugir? No, derruir, 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 pero se derruy, derrumbar, se derrumba el edificio de las jerarquías si allá abajo uno el movimiento en nuestra palabra, nuestro esfuerzo intelectual, no le tengo miedo a esa palabra, es fundamental del nombrar lo que debe ser demolido, si aquello cae y eso, nuestros antagonistas de proyecto histórico, porque no digo enemigos, que resulta desagradable, ni siquiera adversarios, sino nuestros antagonistas de proyecto histórico, que son aquellos de la ética satisfecha, de la ética, de la reproducción del mundo que recibieron y la afirmación y exacerbación del mundo que recibieron, esos son nuestros antagonistas del proyecto histórico, porque tienen asesorías mucho más poderosas que las asesorías con que nosotros contamos y las asesorías que nosotros escuchamos, porque también ese es un problema de gobierno, del Frente para la Victoria, creo que las asesorías son muy débiles, son muy frágiles, son muy incapaces y tienen muy poca imaginación política y capacidad intelectual y conocimiento, inclusive asesorías de imagen, porque están fallando completamente, son importantes porque vivimos en un mundo mediático, vivimos en el mundo de la imagen y si vos no prestás atención al tema de la imagen, estás perdido, o sea, cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo vestirse, cómo presentarse, es fundamental porque nuestros enemigos lo tienen. Ay, a ver, me descuide con las palabras. Nuestros antagonistas. Nuestros antagonistas, es como si fuera un juego, ¿no? Nuestros, pensémoslo así, un poquito mejor, nuestros antagonistas tienen esa asesoría. Esas asesorías se basan en un caudal enorme de conocimiento y de información y de acceso a la información cuando necesario. En universidades poderosísimas donde se consigue la información que se necesita para saber cómo se mantiene la apropiación y el poder sobre el mundo. Vamos, no basta ser buenito, no basta ser bueno, no bastan las buenas intenciones. Hay que saber y hay que pensar. Hay que pensar. No, nosotros estamos con el contenido y discutiendo todas las cuestiones y nos olvidamos de comunicar. La comunicación es lo que falla. La comunicación es fundamental. Estamos en un mundo de comunicación y es desesperante. Anoche tuve una pesadilla de la contención tremenda porque no hay comunicación y la comunicación depende en saber cómo, dónde, cuándo y se dicen las cosas. No es solamente técnica, no es solamente yo sé esto, sino cómo está pensando la gente. ¿Por qué las iglesias corporativas, como las llamo, iglesias corporativas sin miedo y uno de los errores de mi disciplina, la antropología y la sociología también ha sido considerar esas iglesias como una unidad, un conjunto de personas que están de acuerdo todas. No es las iglesias porque durante mucho tiempo yo soy más conocida por el estudio de la violencia de género pero yo no me he dedicado siempre, ni siquiera nunca he elegido. Yo respondía a una pregunta cuando empiezo a analizar las violaciones de mi rector en mi universidad que le pide el secretario de seguridad que la universidad le conteste por qué aumentaron de repente muchísimo las violaciones. Pero nunca elegí ese tema y no es el tema. el tema anterior era religión y sociedad. Yo trabajaba y continúo y me interesa volver al tema de religión y sociedad. Ahora voy justamente a Nuremberg al gran encuentro de las iglesias protestantes alemanas. a mí es un tema importantísimo hoy. O sea, esas iglesias nuevas neopentecostales, neoevangélicas yo las llamaría, ¿por qué consiguieron anidar? Y eso lo estudié desde 1979. Después hice una investigación profunda en la quebrada y puna de Jujuy sobre la conversión al protestantismo en la quebrada y puna en 1987. Y vengo pensando en eso y hoy se transformó en un problemón. Y esas iglesias no hay, no es una unidad. están el empresariado el empresariado religioso pastores y compañías que son empresarios y que tienen pactos profundos con las corporaciones y la gente. Son dos cosas y a veces veo que la sociología de la religión y la antropología de la religión lo consideran todos juntos. Error. La gente busca discursos en los que pueda trabajar desarrollar su espiritualidad. La gente lo busca donde esté a mano. Donde esté a mano va y busca cómo o sea es una aspiración intelectual inclusive porque cuando no hay escuela o la escuela no es un medio para desarrollar ideas filosofar la gente lo busca en las iglesias eso no se puede ni criticar ni condenar mucho menos. Pero los pastores están ahí hoy con otro proyecto y es indispensable cuando se estudia y hay que estudiarlo más la diferencia de los proyectos entre la gente y la pastoral corporativa. Yo lo he visto porque por ejemplo viajo muchísimo ahora ya no pero durante un periodo largo viajé muchísimo a Guatemala y a El Salvador y hago una conexión de vuelo en Tocumén que es el aeropuerto de Panamá y entonces como viajo muchísimo puedo parar en la sala VIP y he visto las conversaciones he visto que esos pastores que vienen a nuestros países a implantar y desarrollar y es hasta peligroso lo que estoy diciendo esas iglesias donde la gente busca discursos de trascendencia pero ellos buscan influencia política control político de las naciones Bolsonaro es eso son empresarios son vestidos están vestidos como empresarios viajan en primera porque lo he visto con portafolios y conversaciones asustadoras de empresarios que vienen a cooptar políticamente una nación o sea hay que esas cosas tienen que ser comunicadas mucha gente tiene miedo de decirlas yo también pero lo que uno entendió tiene que o lo que uno cree haber entendido por lo menos yo he estado por ejemplo recientemente en Princeton el año pasado que pasé cuatro meses ahí dando clases y entonces visité un lugar que siempre quise visitar que es la escuela la facultad religiosa o sea la facultad teológica de Princeton que es histórica que es maravillosa y ahí enseñó un gran presbiteriano que se llamaba Richard Scholl que fue quien acuñó la expresión teología de la liberación en sus clases no fue acuñada por Gutiérrez por un católico fue acuñada por un presbiteriano de izquierda y este presbiteriano de izquierda que después va a Brasil y pasa un periodo largo que fue profesor inclusive de Leonardo Boff es curioso hay constantas cosas que no sabemos y este Richard Scholl pasó un periodo largo en Brasil justo en los años en que se da el golpe en 1964 de la dictadura brasileña y es el que saca los manuscritos de Pablo Freire de la pedagogía del oprimido los saca porque no había computador no había digital Pablo Freire llega y le entrega y él sale porque un otro presbiteriano de derecha lo acusa de ser comunista a Richard Scholl son dos pastores presbiterianos entonces no vamos a pensar que todo el protestantismo que todo es así hay una división y lo que vi en ese en ese seminario de Princeton es un sentimiento muy dolorido muy triste de expropiación de lo religioso de 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 teólogos evangélicos sintiéndose expropiados de su religión por este por estos pastores corporativos que están más al servicio de las corporaciones de que a la que a la que a la que a la divinidad que respetan y siguen todo eso hay que hay que trabajarlo es un gran tema importantísimo para el presente importantísimo para las mujeres ¿no? ¿están ingresando por el parlamento? bueno en Brasil lo han ocupado completamente ¿y acá también hay que los derechos en Brasil? seguro 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 entonces todos hay que abrir los ojos pensar una realidad muy compleja la que nos desafía pero y las mujeres tenemos más herramientas ¿no? porque como me pregunto en todos los últimos dos meses pregunto ¿cuál es la relación entre la gran riqueza y una muchacha que quiere hacer un aborto? oye ¿por qué eso? claro porque todas las políticas que defienden la gran riqueza todas las políticas que defienden la gran acumulación todas se están aunando completamente contra el aborto ¿por qué no? ahí hay algo a ser pensado algo saben que nosotros y nosotras no nos hemos dado cuenta de algo se dan cuenta ¿no? de qué peligro por ejemplo representa la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo qué peligro para el capital están 10 años 20 años adelante de nosotras en lo que han entendido sí como el digamos el discurso del capital se pone rostro de religión ¿no? rostro de religión y rostro de hombre aunque sea una mujer porque ese es otro gran tema ¿no? no entonces me preguntaron sobre la igualdad claro estamos luchando porque las mujeres se ocupen pero no basta ser mujer porque por ejemplo en el movimiento antirracista ellos tienen una categoría muy importante que es la categoría conciencia racial no nos olvidemos de los cipayos que eran hindúes pero en el proceso de liberación de India jugaron a favor de los británicos no basta el cuerpo hay que desarrollar una conciencia de ese cuerpo de ese cuerpo racializado la conciencia racial y de ese cuerpo generizado que es la conciencia de género si la persona que va a ocupar ese cargo no tiene conciencia de género no va a servir demasiado que esté ahí entonces que ocupe el cargo la mujer pero que desarrolle una conciencia de en qué consiste ser mujer que es la experiencia acumulada por el género nuestro porque yo pienso en mujeres y hombres como dos historias dos historias que a través de la historia pero las mujeres tenemos una historia los hombres tienen otra entonces hay que tener conciencia de que qué historia uno viene como mujer tanto en la historia como en la biografía también entonces ahí genera una conciencia bueno y la masculinidad es hegemónica cómo nos lo sacamos de encima las mujeres no sólo los hombres sospechan de las mujeres las mujeres también sospechamos de las otras mujeres entonces cómo uno se va desvistiendo de esa hegemonía va transformándose históricamente y también como colectivo como colectividad política yo creo que esa mujer tiende a ser mucho más obediente al patriarcado ¿no? como era de poder una mujer que no tiene conciencia de eso tiende a ser mucho más tirada por la respuesta de otra mujer ¿sabes? ayer estaba absolutamente una directora de escuela que a veces no se da cuenta de que no puede ser una directora como un hombre por ejemplo o una jueza exacto es lo que ay desde este otro cuento cómico ¿no? porque faltó la pesadilla Rita es la primera vez que lo hablaría porque fue anoche lo de la pesadilla pero no estaba en España y me hicieron un medio llamado Público me hizo una entrevista y yo en el medio de la entrevista dije algo que a veces he dicho también en otros lugares que el problema con la justicia es que los jueces tienen la misma mentalidad que cualquier persona que cualquier hijo de vecino que los jueces tienen la misma mentalidad que un astronauta que un panadero que un carnicero que un matemático que cualquiera o sea y el juez no puede después tiene que tener una mentalidad profundamente informada y ahora les cuento una historia vos sos abogada entonces cuento una historia muy importante y del presente pero tiene que tener una mentalidad trabajada por la diferencia por el poder por la estructura de poder porque género ¿qué es? es una estructura de poder es lo que es la primera la más basal pero es una estructura de poder entonces la mujer publica en la revista en el diario de Público Rita Segato dice que los jueces tienen la misma mentalidad que los carniceros ¿pero qué pasó? ¿saben qué pasó? pasan unos días y recibo un mensajito de una mujer hola Rita Segato mucho gusto yo me llamo fulana de tal mire yo la aprecio las cosas que usted dice me gusta como piensa no sé qué pero me veo obligada a hacerle una crítica wow yo digo sigo leyendo qué pesadilla ¿por qué habrá puesto esto la mujer del juez y el carnicero? porque ella puso como titular con miedo sigo leyendo ¿qué me dice? mire yo tengo que contarle porque mi carnicero me pidió fui a la carnicería a comprar carne dice y entonces mi carnicero me dijo usted vio me dice usted vio que insulto ah sí lo tengo el mensaje es una cosa que no se puede creer entonces me pidió que le diga que de ninguna manera los carniceros tienen la misma mentalidad que los peces se ofendió el carnicero qué loco eso pasó qué barbaridad entonces una cosa les voy a decir con relación al caso de Telma Fardín y a su entonces veo lo del fallo todavía no tuve tiempo digamos para ir hondo en la lectura de todos los elementos del caso pero les voy a contar yo hago hace algunos años sobre hago una crítica desde el momento que fuimos a Paraná con las 72 organizaciones gay feministas relacionadas con el género de de Santa Fe no de Entre Ríos perdón soy un poco extranjera de Entre Ríos Paraná es Entre Ríos ¿verdad? perdón es que yo viví 44 años para la Argentina y nunca fui buena en geografía solo cuando conozco el lugar es que entiendo no la extracción geográfica debo tener un chip mal puesto claro por la ubicación la ubicación femenina confundo Santa Fe con Entre Ríos siempre no hay caso bueno entonces fuimos hicimos el juicio al juez Rossi porque el juez Rossi fue el que puso en la calle soltó al asesino de Micaela entonces las organizaciones hicieron un tribunal de jury que se llama para suspenderlo como juez igual él iba a salir al poco tiempo pero lo que pasa es que este juez Rossi que es un garantista esto está escrito yo lo escribí no me acuerdo todos los datos ahora pero le voy a decir lo que sale de mi reflexión de esto está en los últimos dos capítulos del libro La guerra contra el amor de las mujeres pero no el de traficantes de sueños sino el publicado por Prometeo que no son los mismos que no al publicado por traficantes de sueños le faltan dos capítulos importantísimos que son los dos capítulos sobre la crítica a la justicia y al punitivismo y no debería nunca haber publicado porque me enojé les puse una abogada a traficantes porque un día cuento bueno aquí hay tantas con la edad yo voy acumulando historia porque voy un día a dar una conferencia y viene un montón de gente a donde termino de dar la conferencia con el libro rojo de traficantes de sueños no sé si lo conocen que es la primera publicación de la guerra contra las mujeres para que se lo firme y yo le pregunto pero como si este libro yo lo publiqué en España como este libro está acá ah no dice está publicado acá ni siquiera me informaron ni siquiera me informaron yo tengo una editorial que es argentina y es prometeo tendrá defectos lo que sea pero mi editorial para América Latina y ahora para todo el mundo iberoamericano porque ahora es una editorial de mi país y me han percibido de Random House de Penguin de Acal por favor publique un libro porque nosotros yo no hice una excepción con traficantes y me traiciono entonces el libro publicado por Prometeo que es la segunda edición corregida y aumentada de la guerra contra las mujeres tiene dos capítulos más muy importantes bien entonces sigo con mi crítica entonces Rosy es fue una fue es un juez garantista de la línea de Zaffaroni yo me consideré amiga de Zaffaroni desde el día que estaba embarazada de mi hija en 1988 hasta el día del juicio al juez Rosy en que comprendí el error del garantismo brutal bueno el error del gran Zaffaroni cuando piensa en clase y raza es grande él es amoroso maravilloso un justiciero apreciable que hasta hoy admiro porque a veces lo he visto en Guatemala por ejemplo los soldados que han usado como se usa la guerra cada vez más es sexualizada es una guerra de violación y de destrucción del cuerpo de la mujer pero donde el uso de la genitalia digamos así entra como arma de guerra y cuando los reclutamientos son en Guatemala eran para las milicias reclutamientos de gente de pueblos indígenas esos reclutados para la represión tenían que ser hasta entrenados para conseguir violar porque la violación no es aunque es un crimen conocido por todas las sociedades hay diversas sociedades en el mundo en que la violación no sucede más que una vez cada tantas generaciones los pueblos indígenas por ejemplo y los musulmanes que son absolutamente patriarcales pero no son violadores entonces los crímenes asociados a la sexualidad al poder patriarcal cambian de una sociedad hay violencia pero son distintos tipos de violencia entonces eso es necesario verlo también el mundo es variado entonces hay pueblos que para que ese soldado ese que va a entrar a la represión a la guerra pueda violar tiene que haber más que un entrenamiento y eso lo dije los otros días en Colombia que me pusieron a hablar para un grupo una platea enorme en el Museo Nacional que es un auditorio enorme de militares con uniformados que difícil no me enferme me enferme no pude viajar al día siguiente me subió la fiebre y me enferme del susto porque no soy una persona de coraje entonces este como les dije ustedes no tienen un entrenamiento ustedes creen que están siendo entrenados no no lo de ustedes no es un entrenamiento es una programación neurofisiológica wow me hizo una una millonada de enemigos hay sí enemigos brutales es una programación neurofisiológica bueno volviendo al tema del juez Rossi entonces es un buen tipo porque claro es un garantista pero ahí me voy dando una cuenta de una cosa ¿qué es el garantismo? eso es lo que está escrito en ese texto de la edición de Prometeo de la guerra con las mujeres el garantismo es como doctrina una forma de acción afirmativa un tipo de acción ¿por qué? porque como las cuotas por ejemplo como la 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 affirmative action para que entre personas mujeres y negros en la educación en el trabajo acción afirmativa es eso que está en los preceptos de las Naciones Unidas o sea aquellos pueblos por ejemplo o aquellas razas que tienen una deficiencia una vulnerabilidad por razones históricas ¿eh? ¿estos son las acciones positivas del Estado para deshacer desventajas causadas por la historia que son consecuencias del prejuicio porque una discriminación consecuencia de un prejuicio alimentado por los intereses y a veces por la diferencia entre pueblos por ejemplo entre razas entre pieles se generan Naciones Unidas lo recomienda ¿cómo le llaman acá? acciones afirmativas acciones positivas positivas para compensar ¿no? esa desigualdad que está en la sociedad en el sentido común que está en el sentido común lo que pasa entonces es que la la el garantismo lo vio perfectamente es una acción afirmativa una acción positiva también porque va a ver que un juez que un fiscal que un tribunal va a sospechar de una persona pobre de una persona racializada de una persona asociada a un grupo étnico de una persona dicho así entre comillas de un negro de un negro va a sospechar y va a haber mucha más tendencia a que sea condenado ese ese procesado como consecuencia de su racialización de su de su hay una sospecha que cae sobre entonces yo empiezo a pensar que el garantía y ahora lo vi con el caso de Telma y les voy a contar cómo se aplica esto exacto en el caso de la de los crímenes de género la garantía tiene que ir a la víctima no al agresor está invertido tiene que ir a la víctima porque es la víctima que por razones históricas está en una posesión bajo sospecha es la Eva de que me hablaba el violador ella está bajo sospecha una persona recientemente en Madrid me hizo una pregunta que no la sé responder pero se las dejo a usted porque más personas piensan más que una sola y cuando el agresor también está bajo sospecha y es un hombre negro entonces hay dos sospechosos ahí la víctima y el negro cuando es un profesor no porque cuando es un profesor no un profesor blanquito de la universidad o un intelectual que viola es clarísimo la diferencia de poder ahí pero a veces el despoder y la vulnerabilidad está del lado de la víctima y del agresor también pero yo diría que como regla la víctima es la que tiene que tener un nivel de garantía también ¿no? en el caso de que los dos sean vulnerables al ojo colectivo vulnerables ante el sentido común los dos tienen que contar con garantías pero ahí el negro y la mujer estarían equiparadas equiparadas pero los dos tienen que tener garantías pero lo que miren lo que pasa con el entonces hago una corrección o una crítica al garantismo cuando no se da cuenta de que la mujer está bajo sospecha históricamente pero miren lo que pasa con el caso de Telma Fardín voy a consultar es un caso complejo como abogada no sé si hay alguna persona más del campo del derecho acá es un caso complejo porque como digo en mi libro en la segunda edición de mi libro las estructuras elementales de la violencia que es sobre violaciones y sobre la escucha de presos violadores en Brasil en Brasil hay un cambio de ley había una ley hasta justamente hasta 2009 y el crimen de Telma sucede 68 días antes que el cambio de la ley entonces es juzgado con la legislación anterior en la legislación anterior en Brasil miren miren lo absurdo que es esto el crimen de violación era un crimen contra la costumbre cambia la ley y ahora es un crimen contra la libertad sexual que absurdo no pueden nombrar que la mujer es persona es un crimen contra la persona no cambió pero todavía no se llama un crimen contra la persona como un asesino como un homicidio por ejemplo una agresión una golpiza es un crimen contra la persona no no pueden llamarlo crimen contra la persona es un crimen contra la libertad sexual mejoró un poquito pero no no todo lo necesario pero sigue siendo deshumanizante claro sigue siendo que lo más difícil para nosotras las mujeres es ser vistas como persona la persona que somos muy difícil entonces ese crimen anterior que es el crimen con el que fue juzgado el caso de Telma es necesitaba ser con penetración genital si no no era violación no claro porque por la fuerza o por sí o cuando la persona es menor de edad que ella era menor de edad pero ella no es juzgada pero ella es juzgada no hubo penetración genital pero hubo pero en Brasil hay otra ley de la misma época que después las dos se juntan a partir de 2009 se juntan en una sola ley en Brasil había otra ley con la misma pena que la violación que es el atentado violento al pudor los tocamientos todo eso que ella relata y que el juez acepta pero no da condena pero tiene que dar condena porque es un atentado violento al pudor y en aquel mismo periodo en aquella ley hasta 68 días antes del crimen en aquella ley lo que ella sufrió es un atentado violento al pudor que tenía la misma pena que la violación ¿qué? no no está prescrito porque porque el caso fue juzgado se aceptó juzgarlo con la ley anterior pero no con la ley que correspondía que no es la de estupro sí fue juzgado o sea perdón esto es un artículo que traje a vos en cada parte del artículo que dice de lo del tema Jardín espero haber citado bien el tema es que o sea el delito era más grave cuando había violación violentación con fuerza y como solamente están los tocamientos que vivimos pero eso está en la ley y ha tentado violento al pudor no es igual seis años pero después dice en el fallo que como está prescrito o sea dice sí hubo tocamiento sí porque eso es la parados porque dice sí reconozco pero ya lo reconozco que no es que va a pelar y lo va a ganar pero dice pero está prescrito entonces no hay no hay pena posible porque es la menor la cuantía pero entonces los dos estaban prescriptos no es que hay un error en el fallo hay un error en el fallo porque si estaba prescrito no podía ser juzgado aunque porque después como el cristiano lo hace después más tarde reconoce que hubo penetración entonces el juez habla del tema de la disociación con otras palabras dice que a veces las víctimas da una vuelta da una vuelta muy sospechosa después hicieron la duda de la duda bueno eso es lo que quiero decir entonces yo llamo un fiscal profesor de derecho en la universidad que es mi amigo también y le pregunto y él me dice lo siguiente y le digo ¿es posible usar la nueva ley? porque yo en ese momento no había ido tan profundo en esos detalles y me dice miren tiene que ver con lo que les decía antes que es lo que quiero enfatizar del garantismo como acción afirmativa solo se puede usar elementos de la nueva ley que es lo que hubieran beneficiado si esos elementos de la nueva ley beneficiaran al acusado eso es garantismo pero no si benefician a la víctima que en este caso al ser un crimen de género en mi concepción del garantismo debería cambiar y la garantía a la víctima no la garantía o sea permitiría usar la nueva ley si elementos o toda la nueva ley solo si beneficiase al acusado ¿se dan cuenta lo que estoy queriendo decir? ¿entendés no? yo creo que hay que hacer una versión feminista de garantismo yo no la voy a hacer porque no tengo tiempo y no soy abogada pero la puedes hacer vos o sea también la niña no es tremendo y siempre se realiza ahora ahí hay una segunda cuestión no yo no estoy de acuerdo con los intentos de linchamiento sumario si no estamos de acuerdo con los linchamientos sumarios en otros campos tampoco estamos de acuerdo entonces tenemos un problema por ejemplo en Argentina hemos llamado de escrache algo que no fue un escrache fue un juicio popular es un problema muy grande lo que se hizo con los militares en la época de las leyes de impunidad no fueron escraches fueron juicios populares inclusive hubo tiempo tiene que haber tiempo se juntó evidencia se entrevistó a los vecinos se entrevistó a los testigos se identificó claramente a la persona a veces se demoró más de un año en llegar a lo que llamamos el escrache que es el cumplimiento de una sentencia de un juicio popular entonces la noción de juicio popular es importantísima recuperarla absolutamente fundamental porque estamos perdiendo en el sentido de que si una persona acusa por ejemplo otras personas que sufrieron del agresor en el caso Telma Fardín sufrieron atentados violentos abusos atentados violentos o intentos de abuso y que denunciaron son procesadas por calumnia porque no lo acusan en la justicia entonces estamos prisioneras de una justicia que muchas veces juzga mal entonces es un es un es un catch 22 como se dice es una es una trampa si vas a acusar tenés que hacerlo mediante los tribunales tenés que hacerlo mediante la justicia y la justicia te va a traicionar muchas veces lo vemos su tendencia es la traición por la cuestión de la mentalidad de los jueces entonces y las juezas que actúan en una posición funcional que es masculina porque no es la persona el género las instituciones tienen género inclusive la posición de catedrático la posición de profesor la profesión de juez la profesión la profesión de diputado tienen un género de la institución esa posición marca con el género de esa institución a veces llega la mujer ahí pero está aprisionada por un género que muy fuertemente está marcado por las tareas institucionales ¿no? entonces lo que quería decir es que en ese caso en que el juez no puede usar la nueva ley porque solo podría usarla si beneficiar al acusado vemos como esa acción afirmativa en realidad está con la tendencia equivocada tiene que desviar su tendencia hacia el otro lado ahora los linchamientos sumarios no son no son tenemos que retomar la idea de ponerles un nombre del juicio popular y ahí yo cuando trabajé muchos años en la cárcel en Brasilia con los violadores con un gran equipo de estudiantes entrevistando a los presos me di cuenta de que la cárcel era una basofia después hicimos un proyecto que la Universidad Nacional de Quilmes lo aplicó también en Campana en las cárceles bonaerenses que es habla preso el derecho humano a la palabra en la cárcel y ahí les voy a contar otro cuentito si me hacen acuerda del cuento de cuando visité Campana en la cárcel de Campana es tragicómico pero quiero decir que un minuto ahí cuando trabajo en la cárcel me doy cuenta de que tenemos que ir a buscar otras formas de justicia que no son la justicia estatal y como antropóloga fui a estudiar un campo que hasta hoy es el que me parece más interesante de todos que es el campo del pluralismo jurídico entonces aprendemos en el campo del pluralismo jurídico donde actúan antropólogos y antropólogas y juristas que existen otras formas de justicia justo proceso por ejemplo otras formas es necesario defender la idea de la pluralidad de los justos procesos y ir a aprender de donde están esos justos procesos en otras tradiciones culturales en otras sociedades muy especialmente las sociedades tribales en el caso de Bolivia por ejemplo yo tengo una colección preciosa de antes en el buen momento del más en el principio cuando toda la idea fuertísima del pluralismo de la plurinacionalidad entró con una gran fuerza se hicieron que después se va perdiendo en 2013 se pierde hay un desvío del proyecto boliviano lo digo porque lo he estudiado y porque vivo muy cerca de Bolivia también y tengo bastante conocimiento en la Argentina hay una idealización de ese proceso boliviano que tuvo un gran momento es mejor que lo otro pero ha perdido fuerza ha perdido aliento de a donde se dirigía al principio entonces ellos publicaron una colección preciosa sobre las diferentes formas de justo proceso y justicia propia de las diferentes comunidades y territorios en Bolivia yo puedo si quieren pasarlo por un alumno me lo pasó al pdf y tengo toda la colección en pdf mostrando el estudio maravilloso de como cada pueblo las ideas de justicia de cada pueblo y algunos artículos ese es un tema que a mi todavía me gusta un día de ahí voy a dar un seminario completo sobre pluralismo jurídico pero es necesario para poder defendernos ahora que estamos forzadas a ir a la justicia porque si acusas y no procesas es calumnia construir en el feminismo la idea del justo proceso de otra forma fuera de los tribunales ¿entienden? hice una hipersíntesis de varias cosas eso es lo que estoy diciendo es necesario formalizarlo más no fue un juicio popular por varias razones que hubo porque hubo tiempo porque hubo tiempo faltó el derecho a la defensa pero si hubo una indagación a lo largo de un periodo considerable ¿pero no fue formal? no justamente lo que estoy diciendo es que tuvo otra formalización si fue formal pero no fue formal a la manera de la justicia de Estado pero fue formal ¿no desde la institucional? lo que estoy diciendo es que las instituciones nos traicionan por diversas razones inclusive por la mentalidad de las juezas y los jueces nos traicionan y nos traicionan y nos traicionan entonces es necesario defender la idea de que existen otras formas de juicio además la desobediencia es un derecho y hay textos yo tengo una pequeña colección en Brasilia una bibliotequita de todos los diferentes pensadores que defendieron el derecho a la desobediencia y es del derecho a la desobediencia que surgen las nuevas leyes ahí hay un motor de producción jurídica importantísima en el derecho a la desobediencia bien sí a ver espera que ahí te pasan el micrófono ¿o qué pasa? que me estoy cansada ¿cuánto tiempo? uy me cayó cosas y ahí les cuento la cuentito de campana y nos reímos lloramos y nos vamos esta idea de no, ¿por qué? no la idea de eso fuera de los tribunales pensaba en las comunidades indígenas en donde el saqueo de los recursos naturales limpio, territorio y un montón de cuestiones ¿cómo se podría en donde justamente la justicia a veces no fuera a favor de capitalismo ¿cómo podría pensarse un juicio fuera de los tribunales o cómo la comunidad podría ayudar? eso es lo que estoy diciendo justamente no lo puedo hacer sola pero lo puedo proponer o sea volver a levantar a ser pública a ser circular la idea de justo proceso que no se restringe ir a estudiar si quieren puedo pasar los PDF de los 10 12 libritos sobre justicia otras justicias en Bolivia porque se se estudió eso no, no hay toda ahí se encontró el problema que se cancela con la ley que se llama la ley de Deslinde en 2013 porque no pudieron porque si el Estado no cede poder no entrega jurisdicción no se puede continuar y lo que el Estado no quiso hacer es entregar jurisdicción porque hay tres problemas el problema de competencias o sea ¿quién juzga? por ejemplo si un delito es cometido por un indígena contra un blanco fuera del territorio indígena ¿quién es competente para juzgarlo? todo eso no se pudo decidir no se pudo entonces viene una ley que se llama la ley de Deslinde que cancela todo el proceso por eso el gran antropólogo y filósofo y asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia que se llamaba Javier Albo extraordinario era un sacerdote jesuita un extraordinario intelectual que escribió así yo tengo en su biblioteca sus libros publicados así enorme cantidad de producción intelectual y un ser humano maravilloso cuando se vota la ley de Deslinde dijo así la devolución de jurisdicción al final resultó en la posibilidad de juzgar por los pueblos los robos de gallinas esas son sus palabras lo escribió en un texto hermoso solo juzgar la entrega de jurisdicción pasó a ser una entrega de la capacidad de juzgar robos de gallinas ¿entendés? porque no se pudo resolver ni ¿qué crímenes? eso es un poco más fácil por ejemplo Colombia lo resolvió mejor los crímenes que no atentan a los derechos humanos básicos en lo que está el encado como derechos humanos entonces lo juzga la comunidad el territorio o sea ¿dónde? ¿qué pasa si un crimen contra un indígena o de un indígena sucede fuera del territorio? ¿quién define lo territorial y lo más difícil las competencias? ¿quién lo va a juzgar? o sea y ahí se da como no hay una devolución real de jurisdicción queda absolutamente empantanado empantanado el proyecto de la plurinacionalidad y yo en Chile antes de la elección de la nueva constitución se lo dije a Elisa Longón estuve con ella reunida y le dije cuidado no repetir los errores de Bolivia donde Bolivia se empantanó donde Bolivia frenó su camino los obstáculos que se encontraron para no avanzar cuidado vayan a estudiar Bolivia donde no fue posible seguir adelante ¿qué pasó? no, no pero la plurinacionalidad bueno ahí está derrota total y fui con su volví a Chile recientemente y estuve preguntando y realmente uno de los problemas la derrota tiene que ver con esa cuestión de la devolución bueno en fin el tema indígena es complicado yo soy a favor de de los pueblos indígenas y todo pero es necesario saber pensarlo muy bien el tema mapuche es de una gran complejidad inclusive con grandes divisiones internas de propuestas dentro del pueblo del propio pueblo mapuche pero entonces lo que te contesto eso es que no se puede hay que trabajarlo o sea como sería un justo proceso que pensado desde la perspectiva de los intereses de las mujeres pero tiene que haber no puede haber un linchamiento sumario no podemos estar a favor de algo que que es imposible que es indefendible yo no soy así a mí no me atraen lo más mínimo las ideas o sea cuando por ejemplo Claudia César habla de los de las del punitivismo con relación a niños adolescentes las penas perpetuas a niños por ejemplo en Mendoza adolescentes eso me parece tiene toda la razón me uno a su a su queja y a su reclamación y al dolor también ahora yo yo creo que la cuestión de la punición hay que hay que verla punición hay en todos los pueblos yo no soy antipunitivista si no no castigamos a nadie eso no es lo mío es necesario haber pero es necesario pensar la punición y es necesario pensar el justo proceso porque en los pueblos indígenas desde Canadá hasta Tierra del Fuego la peor punición no es la muerte es el destierro fíjense que entonces un derecho humano número uno que creo que no está elencado entre los derechos humanos es el derecho a tener un pueblo el derecho al arraigo no está dicho no está elencado pero los pueblos con su horror al destierro en China era así el destierro era el peor de los castigos posibles para un ser humano el exilio yo sentí mi destierro así y entonces cuando me encontré con esa idea dije es esto es una muerte porque cuando está fuera de tu mundo es una muerte esto es un muerto cívico que están lo que hizo Ortega ahora con lo que lo mandó a Estados Unidos son muertos cívicos desde afuera nos parece que no que la condena a muerte física es peor pero la muerte cívica es es un dolor insoportable ahora ahora en el cuento lo dijo no si podemos cerrar con el cuento de campana y bueno y ya estaríamos cerrando el encuentro porque cuando llegué a la cárcel de Brasilia y que para empezar a hacer las entrevistas con los presos me reúno con el director de la cárcel fui con una una colega llamada Lourdes Bandeira ya fallecida y entonces nos reúnen nos sirven y dicen fulano por favor sírvales un café entonces viene un señor y nos suelen cuando se va a buscar el café me dice este no este es un este es un este es un preso es un interno como se llama ahí finamente un eufemismo es un interno un señor mayor pero nos ayuda acá en la dirección porque le pasó algo que le pasaría a cualquiera que le y mató a la mujer que algo le pasa de normal eso fue en 1993 fue en 1992 miren lo que hemos caminado desde entonces hoy no podría decir pero mucho más recientemente habrá sido en 2010 acompañé a querido amigo Rodolfo Baradinelli profesor de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes ya jubilado y lo acompañé a la cárcel de Campana para él comenzar a aplicar el mismo el segundo proyecto nuestro que es habla preso el derecho humano a la palabra porque nos dábamos cuenta de que el preso quería entender su crimen porque el crimen de violación es el más oscuro el más ininteligible porque no es como lo vemos que tiene un hombre bien el osco de deseo sexual y se lanza no es así no es lo que pasa en ningún relato y recurre y recurre y recurre que en el relato los otros hombres están presentes aunque estén presentes físicamente en el imaginario en el paisaje mental la fratria la del grupo masculino como grupo está presente o sea no es un deseo loco por abstinencia sexual de mucho tiempo no sé bueno no no es en mi análisis mi modelo no es bueno entonces pero eso no sale muy fácilmente porque el discurso todo lo representa como un crimen de deseo ¿no? por eso digo entonces ¿cómo puede haber entonces una función genital de erección si no hay deseo? y bueno porque hay una programación neurofisiológica que es otra cosa por ahí sale mi idea de la programación neurofisiológica bueno pero entonces vamos a Campana a aplicar este segundo proyecto de habla habla preso entonces viene nos invitan a comer en la cárcel y entonces viene un preso y sirve ¿no? entonces cuando se va a la cocina el director dice lo siguiente dice bueno este es un preso acá no no se usa interno como empresa es un preso y todo pero nos ayuda acá en la cocina con tareas de cocina porque él este bueno no es peligroso él simplemente invitaba a niñitas de la calle a ver películas pornográficas con él qué asco claro no no pude comer nada no pude almorzar es algo tan absolutamente asqueroso invitar a unas nenas de 10 años de 12 hermanitas eran de 10 y 12 años a su casa y les convidaba a comer para que vean películas pornográficas con él es una violación asquerosísima es lo mismo o sea un crimen bueno no tiene peligrosidad el otro también nos dijo no es peligroso mató a la mujer si usted no es la mujer no tiene como fuera algo normal ¿no? bueno así es es interesante ¿no?